hola mis amigos bienvenidos a mi canal les saluda a su amiga Lili el día de hoy venimos con otro vídeo vamos a estar decorando un pastelito medida media plancha va a llevar un pan de sabor vainilla y el otro de sabor fresa va a llevar de relleno mermelada de fresa esta decoración va a ser para hombre va a ser de construcción y pues bien vamos a empezar a colocarle un pequeño borde para colocar el relleno espero mis amigos que estén teniendo un excelente día donde quiera que me estén viendo dios me los bendiga espero que este vídeo que les estoy compartiendo sea de su agrado vamos a colocarle el relleno ok 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 ya vamos a colocarle el chantilly con la agulla 789 la agulla de la agulla de la agulla de la agulla de amén Gracias. Vamos a acomodarle muy bien el chantilly para quitar el exceso. Gracias. Aquí no lo tenemos que dejar completamente liso porque le voy a pasar el peinito y va a llevar como les dije unas impresiones también en los jarros. Acá arriba va a llevar una foto. Vamos a pasarle el peinito. Bien, ahora le vamos a colocar esta impresión en hoja rosa. Ahora vamos a estar colocando acá el pastel. Vamos a hacer un borde. También el pastelito. Miren. Ahorita le vamos a hacer un borde. Voy a colocar también las impresiones que llevan acá a los lados. Ya vamos a colocarle unas impresiones también en hoja rosa. Acá alrededor. Vamos a colocarle este casco. Un momento. Coma usted. Vamos a colocarle esta. Un momento. Gracias. Bien, miren como quedó con las impresiones que le coloqué. Ahora le voy a estar haciendo un borde con la tuya 1M en color azulito. Y se lo vamos a hacer en forma de conchita. Gracias. Miren como quedó con el borde que le hicimos alrededor. Ahora le voy a hacer un pequeño borde acá alrededor de la foto. De la foto. Gracias. 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 Si me gustan seguirme en mis redes sociales en la descripción del video voy a estar dejando los enlaces. Bien, mis amigos, con este video me despido. Quiero que el Señor me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.